En las cámaras de mi compa King de las canchocitas dice para ahí más o menos, Margarita Compa Yoed Cuando por las noches recordaba todo, el olor de aquel perfume sobre todo, las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro, esas piernas largas con vermello solo Y tus ojos grandes me perdieron la veínto Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará, solito me dejará Intentar, solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Si te sientes sola no me llames porfa Me imagino si te imagino tu sombra Clase suelecente que el interior la ropa Rico por champaña, el polvo es color rosa Me contacto con ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra La que me alegra en los días y sigo quemando Y pensar Que tú ya no vas a estar, pasará, solito me dejará Intentar Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Si no te digan No hay nadie más No hay nadie más Absband Lo que no te digan No hay nadie más Creo que tú ya no vas a estar, pasará, dorsini Sí no hay nadie más Yo no te quiero Solo un beso y tú ya no vas a estar ahí Gracias.